7.45 minutos, hora de Venezuela. También nos están viendo en Uruguay a esta hora. Saludos a todos los uruguayos. Recordemos que por sólo 22 mil votos de diferencia, la mayoría de los uruguayos respaldó la opción para no derogar 135 de 476 artículos de la denominada Ley de Urgente Consideración impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou. Se trata de una normativa que modifica decenas de artículos de otras leyes, cambia diversas cuestiones que van desde las condiciones para ajustar los precios del combustible en adelante. Saludamos la presencia en nuestro espacio desde Montevideo de Ángel Arellano, periodista, doctor en Ciencias Políticas. Ángel, gracias por estar allí. Buenos días. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti. Espero me estés escuchando bien desde acá. Perfecto, perfecto. Ángel, ¿qué representa para el gobierno del presidente uruguayo, Luis Lacalle, este triunfo en el referéndum? Bueno, si te parece, 30 segundos muy rápidos para hacer un muy breve contexto rapidísimo. Uruguay es una de las escasas democracias plenas que tiene el mundo, de tal manera de que una elección en Uruguay siempre es visto como un proceso parte del sistema, como un proceso de transacción entre la ciudadanía y la gente. Y en ese sentido, bueno, el gobierno había propuesto, comenzando su administración, un proyecto de ley de urgente consideración bastante grande, un proyecto de ley con 476 artículos, de los cuales los sindicatos y posteriormente el partido de izquierda y centro izquierda, el Frente Amplio, promovió una consulta para llamar al referéndum, el cual se celebró el domingo. Una cosa muy importante, Eduardo, es que el referéndum no fue contra toda la ley de 476 artículos, solo contra 135. Y ahí vamos directo a tu pregunta, ¿qué representa esto para el gobierno? Bueno, en todo caso, es una victoria para el gobierno, si bien fue un margen bastante estrecho, no fue ninguna sorpresa, ya que la votación fue casi, casi, casi igual a la que ocurrió en la segunda vuelta presidencial, es decir, cuando la calle fue finalmente electo como presidente. El resultado es de 49,9, con 48,8, es decir, es 1,1 de diferencia entre un sector y otro, pero que básicamente nos traslada a lo que ocurrió en el ballotage, es decir, en la segunda vuelta presidencial, se mantiene esa configuración de ambos polos, y bueno, para el gobierno, después de haber pasado una pandemia, después de haber transitado una crisis económica tan fuerte, como la que también trajo la pandemia, después de introducir algunas reformas muy importantes en el Estado, naturalmente esto le da muy buen viento, le permite seguir introduciendo reformas y le da un impulso para continuar en la segunda mitad de su periodo. ¿Quiere decir que es un espaldarazo del pueblo uruguayo a su presidente? Sí, a ver, es una aprobación de la mayoría. Una cosa importante, Eduardo, es que el presidente ha tenido una altísima popularidad desde que comenzó su mandato, y esa popularidad se sigue manteniendo. Bueno, la última encuesta que vimos al respecto es del mes, perdón, del mes pasado no, de unas semanas antes del referéndum del domingo, y daban un 52% de popularidad al presidente. El último registro que se tiene de una popularidad tan alta fue del gobierno de José Mujica, más conocido en el mundo como el Pepe Mujica, con 48% de popularidad en el mismo momento de la presidencia, es decir, dos años después de haber iniciado, Mujica fue el presidente más popular con 48%. Bueno, la calle supera eso, con un 52%, lo cual no es menor, tomando en cuenta nuevamente el contexto de pandemia, es decir, un contexto que puso a prueba el gobierno, el gobierno asume el primero de marzo de 2020, y el 13 de marzo de 2020 tiene que decretar a la emergencia sanitaria, y básicamente, bueno, mandar a todo el mundo a su casa, lo cual fue, como todos los vivimos en el planeta, sumamente complicado, en Uruguay no dejó de ser complicado, sin embargo, bueno, este resultado también se puede convalidar como que, digamos, se puede tomar como que todo el electorado que apoyó en un momento al gobierno lo sigue apoyando, es decir, tiene esa base de apoyo, de sustento sólida, lo cual le va a permitir seguir haciendo cosas, cambios, ajustes, introducir proyectos, etc., en lo que queda de su gobierno. Oye, ¿qué se le plantea ahora a la calle POU con este camino que se le abre para tomar decisiones tan importantes en distintas áreas? Muy buena pregunta. Bueno, hay algunas reformas que el gobierno tiene que concretar, y que ha prometido, y que además la ley de urgente consideración incluye en su articulado estos temas, porque es una ley sumamente amplia, tiene seguridad, educación, hasta el asunto de la portabilidad numérica, para que cualquier persona pueda ser dueña de su número de celular y no la compañía que te lo provee. Hasta eso incluso estaba en boga con la ley, con el referéndum a los 135 artículos de la ley de urgente consideración. A ver, dentro de los desafíos más importantes que se plantea el gobierno para estos años que le restan de administración de la calle POU, considero que el principal es la reforma al Banco de Previsión Social, no, perdón, a la plataforma de previsión social, es decir, a la seguridad social, la reforma de la seguridad social en Uruguay, que no es un tema menor. Las cajas de seguridad social en el mundo, y muy puntualmente en América Latina, están en rojo, son sistemas que requieren reacomodos, son sistemas que ahora con la situación de pandemia fueron sometidos a un gravísimo estrés, endeudamiento, etcétera. Y en Uruguay ese no es un tema menor, es una población con una natalidad bastante baja, es una población que cada vez se ha envejecido más, por tanto la tasa de recambio es menor a la que podemos tener en el resto del vecindario en América Latina, de tal manera que el desafío de reformar la seguridad social es muy importante. Y además, Eduardo, en una democracia como la uruguaya, plantea incluso otro desafío por encima de eso, es tratar de generar consenso en todo el sistema político para que una reforma de ese calado se pueda llevar, pueda llegar a buen término y que no tenga más problemas de, digamos, no tenga más fricciones o más estrés como el que tuvo con el referéndum a los 135 artículos. Otro detalle que también es muy importante es la reforma a la educación, está incluido en la ley de urgente consideración, esta administración de la coalición multicolor, que se llama así la coalición que apoya al gobierno de Luis Lacalle Pou, se ha propuesto hacer una reforma de alto calado en la educación, sin embargo, todavía eso quizás no se ha terminado de materializar, hay muchas cosas por hacer. En Uruguay el tema de la educación es un tema que siempre ha estado presente en la discusión política, en la discusión de la opinión pública, en los programas de opinión, de tal manera que se espera que para los próximos años eso sea una de las banderas del gobierno. Y, en síntesis, otro tema muy importante, todo lo que conlleva al reimpulso de la economía. Uruguay el año pasado creció un 4% de su Producto Bruto Interno, lo cual no es menor en un contexto como el de pandemia. Digamos, las proyecciones para la economía son positivas para este año. Digamos que los analistas opinan de que Uruguay está tomando una buena senda en el plano económico, sin embargo, bueno, nuevamente las consecuencias de la pandemia no han sido pocas, hay muchas cosas por resolver, hay temas sociales por abordar, y creo que en ese sentido el gobierno ha venido de alguna manera apuntando en algunos horizontes estratégicos como el reimpulso económico, el posicionamiento de Uruguay como un socio confiable, como un socio importante, como un socio estratégico en la región, posicionándolo en algunos otros hemisferios, y en ese sentido creo que en los próximos años vamos a ver mucho de eso, y también, naturalmente, bueno, digamos, tensiones a nivel político, porque en Uruguay no hay reelección inmediata, de tal manera que la próxima elección presidencial va a ser con otra figura, y no con Luis Lacalle Pou, por lo menos como candidato. Bueno, Ángel, te agradezco muchísimo tu comentario, tu análisis, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a ti, Eduardo, y saludo a todo el equipo de atienda. Ángel Arellano, periodista, doctor en Ciencias Políticas, desde Montevideo, capital uruguaya. Volveremos. ¡Gracias!